Enviándole saludos a la gente de flowcaracas.net en Venezuela. Un saludo bien especial a Luis Pantoa, que siempre le damos las inclusivas de nuestros palos, que salen de aquí, desde el recinto Music. Dile, Chato. Salud, sala, trabajando fuerte. Un saludo a Luis Pantoa y a todo el combo allá de Venezuela. Espérenos por allá pronto, mi gente. Espérenos pronto por allá. La fundación, actívese, mi gente. Actívese en Dogi, Chato, el de la letra y el Neco, el duro, tú sabes. Neco el duro, papi, moviendo ficha. Así que sigan pa'lante, mira, que estamos matando la liga.